Gracias a todos. Es un placer para mí presentar a nuestra próxima ponente, Reyes Belver, abogada especializada en Derecho Deportivo, presidenta de la Asociación de Derecho Deportivo de Madrid, miembro fundadora de la Asociación Española de Ética en el Deporte, coordinadora en España de la Asociación Internacional WISLO, ponente habitual en estos foros sobre Derecho Deportivo. Además es la única española que ha realizado el FIFA Females Leadership Program y este año ha sido incluida en el prestigioso listado internacional WISLO como una desahogada de referencia en el sector del Derecho Deportivo. Reyes viene a tratar un tema de máximo interés, la transferencia internacional de menores, por lo que sin más dilación damos paso a Reyes con esta ponencia. Muchas gracias Patricia. Primero tengo que pedir perdón porque estoy un poco afónica, así que si no me escucháis me hacéis una señal para acercarme más el micro, pero espero que pueda aguantar toda la conferencia. Muchísimas gracias primero por la invitación a todo el equipo de World for Bad Summit y en especial el equipo de Senferrero y Emilio García por invitarme a estar hoy con vosotros en este evento tan importante. Voy a tratar un tema, como es el de los menores que está siempre en actualidad y más después de los asuntos que hemos tenido a nivel español. Tengo la presentación en inglés pero la realizó en español y así yo creo que todo el mundo puede entenderlo. Un poco para primero ver la normativa y ver en qué contexto nos encontramos, antes de hablar de algún caso concreto, que sí que me voy a centrar más en los tres españoles. Lo primero es saber que desgraciadamente los menores sufren en el mundo del fútbol muchos abusos, no solo a nivel de fútbol, pero centrándonos en fútbol, desgraciadamente siempre han sufrido abusos, siguen sufriendo abusos a pesar de la normativa y eso lo que hizo es que existiera un diálogo entre las instituciones, principalmente FIFA, UEFA y a nivel europeo por las condiciones que tenemos en nuestro espacio europeo con la Comisión Europea, sobre todo especialmente en 2001, para que se empezase a regular la transferencia de los menores o por lo menos la protección de dichos menores. Por ello se creó dentro de la regulación más importante que tenemos de los jugadores de fútbol, que es el estatuto y transferencia del jugador, el RSTP, una normativa específica para regular este tipo de traspasos. Ha sufrido varias modificaciones, como podemos, iremos hablando un poco del tema de los menores, las modificaciones que ha habido, aunque sí que es verdad que el artículo 19, que es el que el referente a menores, no es de los artículos que más se haya modificado, aunque sí un poco jurisprudencialmente que es lo que más nos interesa. Como os digo, el artículo 19 es el que regula toda la transferencia de menores y luego el tema un poco más administrativo, de CTI y más práctico, lo podemos encontrar en los anexos 2 y 3 del mismo reglamento. Sí es importante que conozcáis el órgano competente a nivel de este tipo de transferencias para poder aceptarlas o denegarlas, que es un subcomité especial para menores, dentro del Preyest Status Committee de la FIFA. Entonces este es el único órgano que se va a encargar de aceptar o de negar cualquier aplicación referente a un registro de un menor y una transferencia. Ya entrando un poco en el artículo 19, la regla básica sobre la que nos movemos es que cualquier transferencia de un menor de 18 años está prohibida. Solo puede estar permitida si tiene más de 18 años. Así que el concepto de menor a nivel FIFA es los 18 años, eso tenemos que aclararlo porque dependiendo de qué país nos encontremos, pues para trabajar podemos tener una edad u otra y sí que tenemos que tener claro que a nivel FIFA son los 18 años, con alguna excepción a nivel europeo que ahora comentaremos. Porque os pongo ahí en rojo, contracts. Bueno, porque la FIFA lo que trabaja y en lo que sí que se mete es en el tema de las transferencias, del movimiento de los menores, porque esto es lo que genera el mercado y los abusos a los menores. Pero no dice nada de poder contratar o de poder realizar un contrato perfectamente legal con un menor. Sería un tema para otra conferencia, pero sí que quería dejarlo aquí claro porque son asuntos diferentes. Tú puedes negociar con un menor, un precontrato, que por supuesto firmará su padre, madre o tutor y que puede entrar luego en vigor con un contrato a partir de los 18, ¿no? Anexando los dos y bueno, hay una serie de mecanismos y lo que digo, quedaría para otra conferencia hablar de este asunto, pero eso es una práctica totalmente legal y habitual. Sin embargo, otra cosa muy diferente son las transferencias y el movimiento de esos menores. Las transferencias internacionales es en lo que se fija la FIFA porque trata, dentro del organismo mundial que regula el fútbol, de controlar en la medida de lo que pueda esos traspasos para que no se produzcan abusos. El 19.2, después de ver que la prohibición general es la de que no puede haber un traspaso si eres menor de 18, empieza a hablar de las tres excepciones que luego, pues, jurisprudencialmente has añadido alguna más, pero básicamente tenemos tres puntos importantes para que un menor se pueda mover internacionalmente. La primera de ellas, que es una de las más conocidas y de las que más se utiliza, es que los padres del jugador se muevan al país pero por motivos no relacionados por el fútbol. Puede ser muy habitual que el padre o la madre tenga un contrato de trabajo, una oferta en un país en el que quieran vivir y tengan un hijo menor que luego, pues, quiera jugar al fútbol. Esto es perfectamente posible y presentando una serie de documentación bastante exhaustiva, pues el subcomité, que os he comentado antes, debería aprobar la transferencia si no se han trasladado porque el jugador tenga un contrato previo con el club. Entonces, aquí es muy importante que sepamos el tema de las fechas, de la prueba, porque una práctica que ha sido muy habitual, y ahora un poquito menos, pero que al inicio sí que fue muy habitual, fue la de que tenía el jugador o el niño una oferta, un contrato con un club y a raíz de eso le ofrece el propio club donde va a trabajar él, donde va a jugar el chico, un contrato al padre o a la madre, ya sea, pues, en la seguridad del estadio o en cualquier otra zona, atención al cliente, lo que sea, dentro de las instalaciones propias del club. Siempre posterior o con un intervalo de tiempo muy corto con el contrato del jugador. Entonces, eso, la FIFA siempre ha entendido, más o menos en contexto general, que se estaba la familia moviendo por motivos relacionados con el fútbol, por ese contrato con el jugador y no por un trabajo para el padre o la madre o el tutor. Entonces, esto sí que es verdad que se ha ido modificando bastante, pero era una práctica muy habitual. Luego tenemos la excepción B, que también está siendo bastante controvertida y cuestionada, lleva mucho tiempo siendo cuestionada jurisprudencialmente, FIFA y especialmente luego en apelación al TAS, como es la excepción europea que tenemos todos los miembros de los 28 países que formamos parte de la Unión Europea, más los del espacio económico europeo y también los que tengan acuerdos bilaterales en los que entre esta excepción, tendrían una diferenciación de poder hacer un traspaso internacional antes, a los 16 años, de 16 a 18 años. Esta transferencia debe tener lugar entre, que ahí lo veis, lo he subrayado, el territorio europeo. No significa que sea la nacionalidad, se nos está hablando de un concepto de nacionalidad, se está hablando de un concepto de territorialidad. Esto lo señalo mucho porque hay bastantes casos, hay algunos casos especialmente por temas de jugadores sudamericanos, que se ha acabado aplicando esta excepción, al no ser un concepto de territorialidad, sino más por nacionalidad. Luego lo dejaré señalado, como no tenemos tiempo para ver todos los casos que existen, pero sí que os los dejo señalados para que tengáis conocimiento de que existen, para que veáis la diferencia que hay entre un caso y otro y que aquí, pues al final es un tema, el de los menores, que va caso por caso. Entonces, esto sí que nos produce mucha inseguridad jurídica y es un poco la mayor crítica que tengo yo a nivel personal en este asunto. Entonces, el tema de la excepción europea sí que produce jurisprudencia contradictoria y a pesar de que la norma es relativamente clara o estricta. Sí que hay unos mínimos, unas obligaciones mínimas que debe cumplir el club, de proporcionarle un mínimo de educación y, bueno, pues de cuidar lo mejor posible a este menor de 16 y 18 años. Luego tenemos una otra excepción, que es el punto C, que habla un poco de distancia, porque tenemos que tener en cuenta que hay países que son muy pequeños y que viven a distancias muy cortas, entre otros, y que también es muy común que haya familias que trabajen en diferentes países o que se muevan y hagan una serie de kilómetros todos los días o que vivan en un territorio y se muevan hacia otro. Entonces, tenemos esta regla de los 50 kilómetros de distancia con la frontera y que en total no haya más de 100 kilómetros a las instalaciones del club. Aquí también podríamos solicitar la aplicación de la excepción y el subcomité de la FIFA, pues podría, si aportamos toda la documentación pertinente, aceptar esa transferencia del menor. Después tenemos otra regla muy típica y que también se usa bastante, que es la 5-year rule, que es la de los 5 años. Cuando un menor ha vivido ininterrumpidamente, esto es muy importante, tiene que ser ininterrumpidamente, 5 años en un territorio, podría solicitar la inscripción en un club y solicitar también al subcomité, porque esto siempre debe pasar por FIFA, la aceptación para poder tener esa inscripción y poder jugar el jugador allí. Es una situación muy normal de que haya hijos que lleven viviendo una temporada, pues es 5 años, que ya se puede considerar que están arraigados en ese país y que entonces no hay tanto tráfico, que es lo que se pretende evitar, ese movimiento de menores, sino que ya tienen un arraigo, irán a la escuela, vivirán allí y entonces, pues si quieren jugar al fútbol, FIFA no debe impedirles eso. Aquí tenéis el resto del articulado. Paso rápido para poder tener tiempo para comentaros todos los datos. Dos novedades, aparte de lo que tenéis en el articulado. En el 2018 hay una circular de FIFA del 8 de junio de este año, a raíz de los refugiados, porque sí que se estaban produciendo situaciones sobre los niños desplazados, ya sea solos o acompañados. Estos menores, que por razones humanitarias, pues tienen que abandonar sus países, también pues tienen, por qué no, el derecho de jugar al fútbol. Entonces ha habido una serie de modificaciones, no a nivel del articulado, pero sí de aplicación y de caso por caso que ha realizado la FIFA, que entiende que sí que puede ser otra excepción a una transferencia de un menor. Y la segunda novedad es en cuanto a los estudiantes de intercambio que acuden a otro país, están menos de un año y también pues quieren acudir a algún club o jugar al fútbol. Entonces cumpliendo una serie de requisitos, sí que también podrán jugar al fútbol y no se considerará una transferencia internacional de un menor prohibida. Bueno, después del... Después del artículo 19, con todas las excepciones, existe el 19 bis relacionado con las academias. Es un tema también muy recuperante, que leemos también mucho en prensa, los menores vienen a un país estupendo, están... aquí tengo la foto de la Masía, que es un... tiene unas instalaciones maravillosas y es un centro magnífico para todos los jugadores y los chicos que van allí y las chicas. Y bueno, este muchas veces no es el problema, ¿no? No es cómo estén viviendo, que sí que es verdad que es algo muy importante, pero a veces y en algunos casos en concreto son temas más formales y administrativos de cómo se ha realizado esa transferencia, de cómo está registrado cada menor en esa academia, lo que hace que incumpla el 19 bis, ¿no? Lo vamos a ver un poco con el caso del Barça y del Madrid y del Atlético, pero simplemente que os quedéis con que está perfecto que se le proporcione una educación y un buen lugar, pero muchas veces hay que ir más allá de lo básico y ver cómo se ha realizado todo ese registro y administrativamente se han cumplido con el deber que indica la norma FIFA. Lo más importante del tema de las academias es que cada asociación nacional debe registrar los nombres y las fechas de nacimiento de los menores, debe tener un registro. Y este club, este registro ha sido reportado, tiene que haber una relación entre el club con su academia, con cada asociación nacional. En este caso hablamos de Fútbol Club Barcelona con la masía relacionado con la Real Federación Española de Fútbol. Esto es lo que dice un poco la norma de FIFA. Cualquier violación de este tipo de disposiciones tendrá la comisión disciplinaria de la FIFA posibilidad de abrirle un expediente y sancionarle disciplinariamente, con lo cual debe cumplirlo toda asociación nacional. Ahora con los casos desarrollo un poquito más esto. Para quedarnos un poco con la norma y el resumen, pues simplemente recordar que las excepciones son las que encontramos en el 19, especialmente el 19-2, las dos novedades que os he comentado de los refugiados y de los estudiantes de intercambio y luego la regla de los cinco años. Con todo esto, estrictamente es el subcomité de la FIFA quien valora cada excepción y con los documentos que se aportan, que también son muy exhaustivos, decidirá si se aprueba o no. Me pareció interesante enseñaros del último report del TMS que lo podéis encontrar gratuitamente en internet. Este es el último, el de 2018, con los datos de las transferencias del 17, para que veáis un poco cómo se producen las transferencias de menores, sobre cuáles de las excepciones que os he comentado son las que más se solicitan. Como os he comentado, la de los padres y que la familia se traslade es la mayor alegación, la mayor excepción, es 47,6% el año pasado y luego ya tenemos también incluidas las de razones humanitarias, que os he comentado, tanto con arraigo de los padres o no acompañados. Los estudiantes también ya tienen ahí un 2,9%. La regla de los cinco años también es un 17,2%, es bastante habitual, ya en un mundo globalizado pues es algo lógico. Y bueno, pues luego el tema de la excepción europea de los 16 años y el tema de la distancia de los 50 kilómetros. Ahí tenéis un poco las excepciones como han ido del año pasado. Y sí que es interesante ver el pico de los 16 años, que es donde se produce más movimiento de traslados, ¿no? Como veis, pues es más, es donde hay más aplicaciones a la FIFA para intentar que se apruebe una transferencia. Y esto también es muy interesante porque, porque yo siempre digo que no hay que creerse mucho en lo que digan los medios, siempre hay que ir un poquito más allá. Y bueno, pues la noticia fácil siempre es que FIFA nunca aprueba, que los menores, que esto todo prohibido. Bueno, aquí podéis ver 88% de solicitudes aprobadas en 2017, 3.312, son muchas las solicitudes de transferencia de menores. Y el 12% ha sido lo denegado el año pasado. Y como veis, es la tónica habitual, la mayoría, 88% el 16, 85 el 15. La mayoría se suelen aprobar si por supuesto se cumplen con los documentos. La verdad es que las excepciones son bastante amplias en cuanto a la posibilidad que cubren, pues, los trabajos, movilidad, territorialidad, sí que cumplen varias situaciones ahora con los estudiantes y los refugiados. Pues está un poco actualizado a día de hoy. El problema es que nunca va a ser suficiente porque siempre, pues, el caso por caso cada uno va a tener su problema familiar o su caso concreto a analizar. Y lo bueno es que sí que se intenta analizar caso por caso. Sobre un poco la jurisprudencia, como he dicho que, bueno, hay muchísima jurisprudencia sobre menores, podríamos estar hablando todo el día sobre ello, pero sí que he querido resumir a algunos, por lo menos la referencia de los casos ante el TAS, que actúa como apelación en este tipo de asuntos, para que por lo menos lo tengáis si queréis, pues, revisarlo en algún momento. Y he dividido en dos bloques una interpretación más restrictiva de la norma, que podría ser directamente o cumples estrictamente con lo que dice la norma de las excepciones del 19 y me presentas los documentos, 100%, te lo apruebo, que podrían ser estos primeros tres casos, que también es verdad que hay algunos más antiguos, o no te lo acepto. Y luego también hay otra corriente un poquito más flexible, que ha habido varios casos, sí que quiero destacar, por ejemplo, el de Valentín Bada, con el proyecto Crecer de Argentina, al Girondín debutó, que es del 2011, y bueno, este caso luego se ha ido, no repitiendo, pero bueno, sí tenemos un caso más actual, similar, en el contexto de Sudamérica, que trata de la excepción europea, que es lo que os he comentado. Entonces, algo más recurrente y sí que ha habido más flexibilidad. ¿Por qué suceden estas cosas? Cada caso tiene un panel de árbitros distinto, y se estudia caso por caso, y como cada árbitro es independiente de decidir lo que a su criterio entienda, pues tenemos este tipo de inseguridades, a mi punto de ver, pues no sabes muy bien lo que puede suceder, porque dependiendo de qué árbitro estudie el caso, pues puedes tener una decisión u otra. Y entrando un poco en los tres casos más importantes que hemos tenido en España, sin analizarlo muy exhaustivamente, porque podríamos dedicarle mucho tiempo, sí que me gustaría hacer un pequeño repaso de los artículos que se violaron, y un poco las diferencias entre los tres casos. Bueno, pues ahí tenéis primero las referencias de los casos del Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, ante el TAS, y como digo, pues apelaron los tres clubes, después de pasar por la denuncia de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, apelación en FIFA y luego el TAS, y los artículos que desde la Comisión Disciplinaria de FIFA les dijeron que habían violado, 5, 9, 19, 19 bis, y los anexos, que como digo, pues son todos los procedimientos de la transferencia de menores. Bueno, un poquito repasando los artículos, el 5 y lo que son más comunes a los tres casos, el artículo 5 se refiere al registro de estos menores. Entonces, este artículo fue de lo más, este con el de las academias, el del 19 bis, aparte del general del 19, pues fue los argumentos como más contundentes y más comunes a los tres casos, ya que el tema del registro, pues tenía en España una serie de particularidades que ahora comentaré rápidamente. El artículo 9 habla del CTI en la transferencia de todos los jugadores menores, el 19 y los anexos, lo que es la violación principal de la transferencia de menores, y el 19 bis de las academias y de los jugadores y los chicos que estaban en las academias. Bueno, en cuanto al 5 del registro, aquí lo que tenemos que partir de la base es del sistema nacional deportivo que tenemos en España, que es muy peculiar, ¿no? Tenemos 17 comunidades autónomas, no somos un estado federal como otros estados, tampoco somos un estado central, sino que tenemos el deporte con las competencias derivadas a comunidades autónomas. Esto también da lugar a que existan las federaciones autonómicas deportivas, entonces genera una descentralización que muchas veces es complicado entenderlo para otros países, y a nivel de FIFA, con 211 asociaciones miembro, cada una con sus particularidades, pues evidentemente es una nota a tener en cuenta, es un caso distinto. Sin embargo, la normativa es muy estricta, entonces todo depende de la aplicación de la misma. En cuanto al registro, bueno, en España, ahí tengo las dos federaciones importantes en estos tres casos, que fueron la catalana y la de Madrid, ya que todos estos registros pasan por ellas, no por la federación española. No hay un doble registro de los jugadores, porque por algo tenemos descentralizada una federación autonómica para que, ya que tiene sus competencias con competiciones de menores, que sean ellos los que trabajen en esas competencias, sino que luego la federación española también vuelva a estar revisando lo que ya ha revisado y lo que ya ha registrado la federación autonómica. Esto, que es muy particular, pues se trató de explicar por parte de los clubes, con bastante documentación nacional de la legislación y la normativa española, para explicar el sistema específico que tenemos. En el caso del Madrid, que además hay una particularidad, que fue el único que tenía un árbitro único, si sabéis en el TAS, existe la posibilidad de tener un panel de tres árbitros o un árbitro único. Normalmente, los casos más rápidos, menos complicados, que no tienen tanto estudio jurídico, pues se suele solicitar un árbitro único. En los casos un poquito más densos, o que se necesitan más visiones, pues se suele ir por los tres árbitros. Entonces, sí que a mí, por ejemplo, me llama la atención que el caso del Madrid, pues fue un árbitro único, y en el Barcelona y en el Atlético de Madrid, pues fuesen tres. Ahí hay una pequeña diferencia práctica. También es verdad que el primero de ellos fue el del Barça, y le siguieron el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Este pequeño lapso de tiempo también ayudó a que, a lo mejor, adecuaran alguna de sus registros, sus particularidades, tanto el Atlético de Madrid como el Real Madrid. Pero bueno, estas son cuestiones un poco más procedimentales o prácticas del caso. Sí que en Madrid hubo una diferenciación en cuanto a este registro, porque la Federación de Fútbol de Madrid sí que informó a la Federación Española, pero no lo suficiente como para considerarlo como que no habían cumplido el artículo. La violación del artículo 5 sí que fue para los tres clubes. Aquí tenéis un poco unos datos y unos números para que veáis, porque claro, lo importante de todo esto es saber que va caso por caso y que se analiza la situación de cada menor, no todos en general. Si no recuerdo mal, creo que son 33 los menores analizados en el caso del FC Barcelona, alrededor de 70 del Real Madrid y unos 211 creo que son los del Atlético de Madrid. Hay una gran diferencia, porque sí en el caso del Atlético de Madrid se incluyeron los del proyecto Wanda, que tenían una relación con Wanda, con jugadores, con niños que procedían de China, para usar las instalaciones y bueno, ahí había un número alto de chicos y también se metieron en este estudio y se analizaron. Y luego tenéis los del Atlético Madrileño, que también se analizaron en el bloque del Atlético, por eso se ve 211, pues muchos menores, pero bueno, son diferentes situaciones y casos. Pero sí que es verdad que como veis, se divide entre edades, la situación de cada uno y por ejemplo en el Atlético, los que venían del Atlético Madrileño, los del proyecto Wanda, que finalmente pues se aceptó que no era el Atlético quien estaba 100% con esos chicos, sino que era Wanda, aunque usasen instalaciones. Sobre los menores de 12, también quiero hacer una pequeña referencia, ya que aquí ha habido algunos problemas en cuanto a la normativa de FIFA, porque no era muy clara, antes no se requería el CTI para un menor de 12, luego se ha bajado a 10 años, pero en el caso de estos tres asuntos, sí que hubo algunos problemas en cuanto a la interpretación de esta norma. Entonces, por eso sí que hubo unas alegaciones para los tres clubes muy similares, peleando bien el tema de estos menores que tenían bajo sus academias de 12 años. Sí que se alegó el tema del comentario del reglamento del estatuto y transferencia del jugador como base para indicar que estos menores no necesitaban un CTI y que, por tanto, tenían que estar fuera y que no tenían que estar registrados. Entonces, esta pequeña diferenciación entre menores de 12 y 10 sí que tuvo su estudio en los tres casos. Sobre las academias, como os decía, no se analiza si... En el caso del Barcelona sí se analizó un poquito más la integridad del menor, pero sí que fue muy curioso que aunque se analizase en el laudo la integridad del menor y cómo va a estar este menor en el país, luego al final no hubo una reducción considerable en el caso del Barcelona por ese extremo. Pero sí que se analizó que evidentemente en la masía por los menores están bien cuidados y es un buen lugar. Pero como os dije al principio de la conferencia, lo importante en este asunto no es cómo es la academia, sino si ha cumplido ese registro de los menores que están en la academia. Lo primero que se alega o que el TAS comenta en los tres casos es que las academias forman parte del artículo 19 bis y por tanto deben registrar y reportar esos nombres y fechas de nacimiento a las federaciones competentes. Y aquí volvemos al inicio del problema. Se reportaron a quién? A su federación. A la Federación Catalana y a la Federación de Madrid. Pero no a la Federación Española doblemente. Pero luego claro, un doble chequeo que se pide tan estricto al final pues si no lo cumples te conlleva a una sanción o un incumplimiento o una violación del articulado. Sobre los del Atlético Madrileño ya os he dicho que los del Proyecto Ovanga quedaron fuera porque sí que se vio que no estaba 100% bajo el Atlético de Madrid pero el Atlético Madrileño no porque incluso el Atlético de Madrid ha ido recibiendo pues contribuciones de solidaridad y otra serie de contribuciones económicas por jugadores formados ahí con lo cual se entiende que es cantera del Atlético de Madrid y esos no no se eliminaron de la prohibición. Y bueno y luego poco finalmente para que tengáis un poco un resumen de cómo quedó cómo quedaron las sanciones tanto a nivel de FIFA y luego posteriormente en el CAS como veis el Real Madrid fue el único que se le redujo un periodo de transferencia que bueno pues básicamente veis la la diferenciación en el en el artículo bueno el tema de los menores que podéis ver al principio que es el el conflicto que os he comentado de la norma de si verdaderamente el CTI es desde los 10 desde los 12 este conflicto que tenemos a día de hoy que es un poco bueno hay alguna hay alguna interpretación de la norma que no queda muy clara pero bueno a nivel de estos tres casos se resolvió de manera distinta en algunos puntos siendo casos algunos muy similares. y bueno para un poco finalizar sí que antes de las conclusiones os dejo señalado este caso que al hablar de la excepción europea sí que os lo he mencionado un poco con el de Valentín Bada que es el caso Garret que fue al Manchester City y a través de la excepción que os he comentado de Europa con pasaporte italiano siendo argentino pero sin haber vivido allí entonces aquí el concepto de la territorialidad no se da sino simplemente el de la nacionalidad italiana no es exactamente esto hablando en términos generales os dejo la referencia porque me parece interesante y además habré un debate que ya lleva tiempo abierto en Latinoamérica sobre intentar encontrar o adaptar un poco la norma europea a otros contextos internacionales como puede ser por Sudamérica pero sí que es curioso como lo que os decía al principio tenemos laudos más estrictos y otros más flexibles entonces como un poco conclusiones sí que quiero manifestar la falta de seguridad jurídica que podemos tener con el tribunal vital del deporte en estas decisiones de menores que es un poco puesto de manera general de manifiesto ya que no sabemos muy bien qué interpretación van a hacer de algunos preceptos también pues que sepamos que toda esta normativa no impide que se siga usando al menor como tráfico que sí está el tráfico de menores pero es verdad que la FIFA no puede también regular en cuanto a temas humanitarios de tráfico de menores y sólo puede estudiar o analizar las transferencias entonces la cuestión es y lo que a mí más me importa es si verdaderamente el menor está protegido por lo que tenemos os dejo un poco esa conclusión de ver si verdaderamente la regulación que tenemos es suficiente hay que regular más o hay que interpretar mejor o falta algo más por parte de los organismos yo creo que es un tema muy sensible es un tema que a nivel nacional varía mucho dependiendo de qué contexto territorial nos encontremos con lo cual si queremos regular en cada contexto podemos tener un libro entero de normas respecto a menores entonces quizás sea mejor ver un poco el tema de la interpretación y que pudiese existir algo de jurisprudencia que a nivel de TAS es complicado porque es arbitraje no tenemos una jurisprudencia como podemos tener un tribunal ordinario con lo cual por eso tenemos esa falta de seguridad jurídica que es a día de hoy el problema mayor a nivel de los menores y nada más si no sé si te da tiempo para alguna pregunta ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias Reyes es un tema muy interesante y quedaría para hablar muchísimo más muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!